¡Vamos Lobos! Arrancamos una nueva ilusión. Me siento muy feliz acá, por eso tomé la decisión de renovar, de quedarme. Ya estamos 100% recuperados, así que ahora arrancar a full y que sea un gran año para todo. El Lobo Federal se puso en marcha por el sueño de ascenso 2023. El gran cuerpo técnico liderado por Walter Graciosi recibió la bienvenida de parte de dirigentes, empleados y colaboradores del club. Todos juntos y unidos es mucho más fácil. Muchas gracias por cómo nos recibieron, por hacernos sentir parte de este proyecto, de este lugar, que la verdad es hermoso. Ilusionado con este proyecto, conociendo a la gente, conociendo a los chicos y apostando a dejar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Luego de la presentación y la primera práctica, que dio inicio a la pretemporada, que se extenderá por tres semanas, hablamos con el preparador de Arquero Ignacio Kuzmicich y el profe a cargo Federico González. Un club lindo para trabajar, una instalación linda, mucha predisposición del utilero, de los cancheros, de toda la gente que estuvo alrededor nuestra toda esta semana, previa al inicio de la pretemporada. Lo que es el primer día es romper el hielo de cómo va a salir todo, de lograr un vínculo con el jugador que es muy importante. Que la verdad que lo que buscamos acá como objetivo es potenciar a los jugadores y que los jugadores nos van a potenciar a nosotros. Es mutuo el objetivo, no hay objetivo individual. Nos enfocaremos y trabajaremos para que los chicos se desarrollen de la mejor manera, estemos, que vamos a estar a la altura de lo que requiere esta gran institución, este gran club, y bueno, y fijarnos un objetivo para estar lo más alto posible. Son tres semanas de pretemporada de concentración, del lunes hasta el mediodía, que vamos a trabajar doble y simple turno, vamos a trabajar en diferentes sectores del club, aprovechar las hermosas instalaciones que tiene el club, la verdad que tenemos todo, no nos podemos quejar ni pedir nada. Son tres semanas fuertes. Vamos a usar una metodología sistémica, y yo me voy a estar acoplando mucho a ello. Sí voy a tener mis días de entrenamiento específicos, tanto en liga como en federal. Obviamente hay una idea, un modelo que baja Walter, que expone, pero nosotros tenemos total libertad a la hora de trabajar, no nos impone nada, simplemente después nosotros exponemos lo que sentimos y lo que queremos, y debatimos con el cuerpo técnico en conjunto para llegar a un fin incomún. Y sí, la idea fue sumar juveniles para darle rodaje, para sumar experiencia, particularmente subimos un arquero a trabajar con el plantel profesional, para que vaya aprendiendo, se vaya haciendo, vaya palpando lo que es esto, vaya agarrando su grado de madurez, y vamos a estar a la par de él, tratando de pulir cada detalle para que él le sea más llevadero a todos. Sumar a juveniles que tienen futuro en el club, en el club mismo, o tienen futuro en salir y representar a la institución, es muy importante porque ellos ya van adaptándose a lo que es el profesionalismo. Exacto. Mañana a la mañana los chicos se tienen que presentar acá, están uniformados, después van a hacer la recuperación correcta, se van a ir a descansar, a la tarde van a volver a entrenar. La verdad que les va a ayudar mucho, se ha hablado con ellos, se ha hablado con el club, todo. El chico ya tiene que empezar desde ahora, a entender lo que es el esfuerzo, lo que es el sacrificio, lo que es correr, lo que es jugar, lo que es cumplir un horario, muchas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.